Batman, la creación de dos jóvenes judíos. El icónico personaje del cómic Batman, el hombre murciélago, nació de la mente y la pluma del dibujante Bob Kane y las ideas del escritor Milton Bill Finger, dos jóvenes norteamericanos hijos de inmigrantes judíos. En 1939, los amantes del cómic conocieron a un superhéroe sin superpoderes que combinaba su inteligencia, sus habilidades físicas y los avances tecnológicos con la ficción creada en la lucha contra el mal en Ciudad Gótica. Batman no solo representó el ingenio y la creatividad de sus creadores, para algunos críticos y analistas del género, sus elementos pueden tener cercana relación con la identidad judía. Al igual que miles de niños judíos que vieron a sus padres morir a manos de fuerzas poderosas del mal, Bruce Wayne, Bruno Díaz, la identidad secreta de Batman, presenció siendo niño cómo sus padres murieron frente a manos criminales. De día y frente a la sociedad, Bruno fue conocido como un multimillonario empresario y filántropo, características de algunos judíos que prosperaron por causa de su arduo trabajo e ingenio en medio de la sociedad americana. También los gadgets e inventos y avances tecnológicos que ayudaban a Batman a combatir el mal podrían reflejar los aportes judíos en la inventiva y la creación de diferentes avances tecnológicos. Otra de las características del judaísmo en Batman está reflejada en la tendencia del personaje a mantener su identidad secreta, así como tuvieron que hacer muchos judíos para evitar morir en la hoguera durante el cristianismo. Por otro lado, el Joker, el supervillano con características de cómico frustrado enemigo y rival de Batman, sugiere características del mismo Adolf Hitler, un hombre angustiado que pierde la mente quien de joven también quiso ser artista. Coincidencias o apariencias simbólicas para algunos. Lo cierto es que el éxito de Batman se formó gracias al talento y la propuesta arriesgada de dos jóvenes judíos que serán recordados por impactar la gran industria del cómic. Hoy nos saludan desde México. Hola, soy Eunice García. Les saludo desde la Ciudad de México. Audihistorias de Israel me encanta por su formato ameno e interesante. Además, me ayuda mucho en mis estudios sobre la historia y cultura del pueblo judío. Dios conceda la paz a Israel. ¿Quieres que tu voz se escuche en nuestras audihistorias? Envía tu saludo en audio a nuestro WhatsApp más 57 305 428 7670. Recuerda que el mensaje no debe durar más de 15 segundos. Nos vemos mañana con nuevas audihistorias.